que se crearon con la lucha del pueblo y de la gente para poner dos ejemplos entre muchos más. Y en los años 70s la Ciudad de México vivió las batallas de los electricistas, del SUTER, del sindicalismo universitario y otras batallas de los trabajadores. Y en los años y a mediados de los años 80 vivimos la organización posterior a los temblores del 85 y el movimiento universitario del CEU, que acaba de cumplir 25 años en el que participamos, porque en los años 80s había un vigoroso movimiento feminista que tuvo un gran impulso en 1975 cuando se hizo en México la conferencia del Ámbito Internacional de la Mujer y otros movimientos, ya había un movimiento de la diversidad sexual en los primeros años de los 80s que participaron entonces apoyando a doña Rosario Barra de Piedra en su candidatura presidencial en 1982. Lo que quiero decir con todo esto es que detrás del triunfo del PRD en 1997 no sólo había buena técnica electoral, no sólo había buena mercadotecnia, no sólo había organización, no sólo había una buena candidatura, sino que había también una historia de lucha que cambió a esta ciudad de México. Antes de poder elegir autoridades, el PRI ya había perdido una elección. El PRI ya no era mayoría en las elecciones de 1985 y todavía no ocurrían los temblores de aquel año. Y en 1988 todavía no elegíamos jefe de gobierno y sin embargo las Fuerzas Democráticas, el FDN, ganaron la Ciudad de México y en ese entonces ganaron las candidaturas al Senado de la República. Venimos de esa historia, no acabamos de llegar, sino que hemos participado en ese proceso político, siempre hemos estado del mismo lado, siempre hemos estado de la izquierda y siempre hemos luchado por la transformación del país y de nuestra gran ciudad de México. Ahí nos formamos, ahí surgimos, ahí surgimos. Entonces ahora, cuando tenemos esta discusión sobre el futuro de la ciudad, lo que decimos es que tenemos que continuar esas luchas y que ahí se inspira en ellas nuestro programa de transformación. Nos invitó la dirigencia del PRD en el Distrito Federal a presentar propuestas para la plataforma de la ciudad que queremos y presentamos 50 puntos para la cuarta transformación de la Ciudad de México. Los presentamos el 4 de agosto de este año. Han transcurrido varios meses y es la única propuesta global que se ha presentado hasta ahora. Con esa propuesta hemos estado recorriendo la ciudad, hemos ido a las colonias, a los barrios, pero también hemos ido a las universidades y también hemos tenido reuniones con la comunidad cultural, cinematográfica, con la comunidad del mundo judicial, jurídico, también con empresarios de diversas ramas económicas y con esa plataforma hemos establecido un intercambio muy importante. Ya la hemos venido transformando. Ya hay una gran cantidad de propuestas que se han agregado a lo largo de estos meses de recorrido por la Ciudad de México y antes de que termine el año vamos a hacer una nueva presentación de los 50 puntos ya renovados, ya transformados, ya ampliados para que tengamos una plataforma para el debate. Yo no entiendo que se pueda pretender gobernar la Ciudad de México sin una propuesta porque finalmente, ¿para qué queremos el gobierno? Para llevar a cabo un programa. Y en todo caso, en la propuesta que cada quien presente están los compromisos que se adquieren para eventualmente realizarlos desde el gobierno del Distrito Federal. Es muy importante presentar propuestas públicas. Yo invito a todos los demás aspirantes, a la candidatura de la izquierda, a que presenten propuestas, porque finalmente ahí están los compromisos con la sociedad. Ahí está lo que uno haría, ahí está lo que a uno se compromete, ahí está lo que uno establece como obligación para realizar en caso de llegar al gobierno, en este caso del Distrito Federal. Sobre esa base, nosotros vamos a seguir trabajando, intercambiando puntos de vista con la gente. Consideramos que es muy importante la difusión, pero la difusión que más nos interesa es la difusión de las propuestas. Seguramente es muy importante la difusión de la imagen, pero es más importante la difusión de las propuestas. En nuestro caso, estamos muy contentos, como ya se ha dicho aquí, estamos doblemente contentos, porque miren, no tenemos dinero, no tenemos cargo, no tenemos cargo público, no tenemos un aparato político, y sin embargo, ahí estamos. Es más, no hemos tenido dinero para contratar ninguna encuesta, y vaya que es importante, y sin embargo, aparecemos en todas. Ayer apareció una en el periódico Reforma, por cierto, y como comentamos, bueno, no es producto nuestra presencia y buen posicionamiento en las encuestas, no es producto de una burbuja publicitaria de momento, es producto de muchos años de lucha y de trabajo, de la historia, del trabajo, y de la posición política que hemos tenido también en cada momento. consideramos que por ahí es donde tenemos que caminar. Pero sabemos muy bien que finalmente, al darse un proceso, se da una competencia, en este caso una competencia interna, y obviamente estamos ahí, y queremos pedirles que nos apoyen fuerte en este proceso interno, que nos apoyen para dar esta batalla, Puedo decir, sin temor a equivocarme, que nuestra pretensión no es ninguna necedad, ni terquedad, puedo decir que representamos una opción, y puedo decir, es más, que representamos a la izquierda que ha luchado en esta ciudad de México, a la izquierda que sirve a su izquierda, a la izquierda que sirve a su izquierda, puedo decir que representamos a la izquierda, puedo decir que representamos a la izquierda que viene desde la oposición, desde abajo, que desde abajo se opuso al poder, y que llegó desde abajo al gobierno de la ciudad de México. Respeto mucho a todas y a todos los compañeros, y quiero diálogo con todos y con todas, y sin embargo también puedo decir que llevamos la delantera en el planteamiento programático y en la definición ideológica para esta lucha por la ciudad. Considero que entre más perfil tenga nuestra opción, va a ser más posible nuestro triunfo. Una opción que se desdibuja, viene de apoyo. Una opción clara, gana apoyos de la sociedad. Y al respecto, cuando decimos una opción clara, no decimos una opción que se radicalice, sino una opción que tenga definiciones precisas, nítidas, y que tenga al mismo tiempo la capacidad de construir muchas alianzas sociales para hacer una mayoría que pueda triunfar en la ciudad de México. Nosotros queremos dialogar con todas y todos. sabemos muy bien que la opción de la izquierda es la opción de los más pobres, de las clases populares, de los desposeídos, pero también es la opción de las clases medias. Y compañeros, permítanme también insistir en esto. La opción de la izquierda también es la opción de los empresarios. La izquierda es la que puede dar tranquilidad a este país. Y si en la Ciudad de México tenemos algo más de tranquilidad que en el resto de México que se encuentra compulsionado por la violencia, es por sus políticas sociales. Esa es la razón y ninguna otra. Y también podemos decir que en la medida en que los más humildes tengan ingresos y puedan ganarse el par de cada día, los demás, incluidos los empresarios, y la gente que tiene más ingresos, estará más tranquila también. A mí me gusta mucho una frase del presidente, bueno, ahora expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que he dicho en algunos momentos, y repito ahora, porque me parece muy actual, muy atinado para México. Dijo cuando tomó posesión hace nueve años, nadie puede dormir en Brasil, la mitad no puede dormir porque tiene hambre, y la otra mitad no puede dormir porque le tiene miedo a los que tienen hambre. cuando todos coman en Brasil, todos podremos dormir. Lo mismo vale... Queremos que gane la izquierda en la Ciudad de México y consideramos que es muy importante construir la unidad para ello. Por eso me da mucho gusto que esté aquí el dirigente del Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Velasco, el presidente de Guadalajara. Y se encuentra aquí también y saludo con mucho cariño a un entrañable camarada, el presidente del PRD en el Distrito Federal, Manuel Oropesa. Es indispensable, además, el concurso de los demás, del Partido del Trabajo, de las demás fuerzas progresistas. Considero indispensable, además, el concurso de organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay muchas compañeras, compañeros, en un evento mencioné muchas organizaciones y se me olvidó mencionar a las compañeras de Vereda Tenis, que es una organización civil extraordinaria. Están aquí y el Centro de Apoyo, Margarita Mahón, también están. Muchas compañeras y compañeros. Disculpen que no les menciono a todos. Pero lo que quiero decir es que hay otras alianzas, no solo partidistas, sino también con organizaciones de la sociedad civil que son indispensables para esta batalla que vamos a dar por la Ciudad de México. Y quiero también insistir en otro punto que me parece importante. La batalla que demos es una batalla donde reivindicamos lo que se ha hecho en la Ciudad de México. Queremos darle continuidad y profundización a lo que se ha hecho en los gobiernos democráticos de la Ciudad de México. En el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno de Marcelo Ebrard. Queremos darle continuidad a lo que han hecho estos tres gobiernos. Consideramos que han hecho aportaciones muy importantes cada uno de ellos y queremos profundizar en estas transformaciones, apoyarnos en estas transformaciones. Vemos que en el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se rescató al gobierno que era prácticamente una mafia para el saqueo, en las últimas épocas del PRI. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio un gran salto en la política social y se le dio color y distinción al gobierno de izquierda. Y en la actual administración, con Marcelo Ebrard, se han tenido otras reformas, como es, por ejemplo, el tema de las bicicletas, los derechos civiles de minorías sexuales, los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Así es de que en cada momento se han dado etapas de transformación. Por eso hablamos de una cuarta transformación. Hemos tenido tres gobiernos electos, tres gobiernos democráticos que han tenido sus momentos de transformación y nosotros queremos ir a una cuarta transformación.